...atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino y el abogado previsionalista Adrián Trócoli. Eugenio, Adrián, buenas tardes a ambos, gracias por atendernos. Igualmente, un placer poder saludarlos. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, este... Tenemos un nuevo número ahí, recién lo tratábamos con el economista del doctor Víctor Becker, casi nuevamente 8%, que algunos aplaudían, que había descendido, yo decía, no baja la inflación. En todo caso, disminuye el ritmo de crecimiento. Seguimos teniendo una proyección del 114% anual, ojalá tuviésemos 7 u 8%, pero anual nosotros, otros países se escandalizarían con esto. Bueno, no sé, si hay un... Seguimos acumulando retrasos en materia de ajuste que se está pagando este mes de junio, y habrá que esperar a septiembre. No sé quién quiere, a ver, Adrián, vos que hay que seguir las estadísticas. Contanos. Mirá, esto es fácil. Lo que hace el gobierno, lo que hace por ejecutivo, lo que hace Fernanda Rabarta, cada vez que compara, compara el trimestre contra la inflación. Y con estos dos aumentos que tuvimos en marzo y mayo, perdón, en abril y mayo, junio tiene que dar prácticamente 3%, para que podamos decir que los jubilados este trimestre le empardaran la inflación y todavía seguirían perdiendo contra el de marzo. Lo que quiero decir es, me preocupa esto que mencionaste vos, de casi un fuestejo, creo que se ha normalizado tener una inflación. Parece que es lógico, o que es argentino, aceptar una inflación superior al 100%, y me parece terriblemente preocupante. Los jubilados en particular, digo, hablo de lo que más conozco, pero estuve siguiendo algunos convenios colectivos, y también van atrás los trabajadores. Vamos muy por atrás de la inflación. Esto nos está gastando el ingreso a todo el mundo, y es la única forma que tiene el financiamiento el Estado Nacional. Sin irme por las ramas, los jubilados vuelven a perder, vuelven a acumular una pérdida muy significativa, cuando sepamos lo que termine este mes de junio, es un hecho que volvieron a perder los jubilados contra la inflación. Y lamentablemente, como decís vos, esta desaceleración, o ligera desaceleración, no es algo para afectar. Eugenio. Sí, efectivamente. Y la paradoja, hoy es el día que planteó Naciones Unidas como día internacional de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a las personas mayores. Hoy, justamente. Exactamente. Exactamente. Luego les envío un pequeño trabajo, pero que tiene que ver con esto que les digo ahora. Una de las formas extendidas de maltrato es precisamente lo que se está viviendo en términos de los saberes, lo que tiene relación con el poder adquisitivo de esos saberes o con el mantenimiento de la calidad de vida de aquellos que los reciben. Nosotros estamos en este momento en una forma de abuso y maltrato estructural extendido. 6 millones, 7 millones de jubilados mencionados no reciben lo necesario para cubrir un tercio de sus necesidades básicas. Y esto ha sido casi consolidado como política de Estado. Sigue, sigue. Ante un silencio atroz, un silencio que aturde, del resto de los actores políticos al respecto. Por lo cual, acá estamos viendo que o hay un acuerdo generalizado con el ajuste que está haciendo la gestión de Massa y los Fernández para con los jubilados o lo que le pedía hoy al resto de los actores políticos que salgan públicamente a expresarse al respecto. A definirse, a definirse. Sí, si no, si es cómplice de este ajuste, ¿no es cierto? Obviamente no hablé en particular de los salarios de los trabajadores activos que, por otra parte, tienen un resorte que ya hoy le ha generado verdaderos problemas a la política del gobierno porque todo el mundo está reclamando abrir nuevamente las paritarias y se está tratando de compensar la pérdida monumental a la cual ya aludía Adrián, ¿no? Eugenio, yo quería y también creo que tiene que ver esto en temas legales, obviamente, porque todos los tratados internacionales hoy, justamente, que es el día del maltrato al adulto mayor y como hay dos... Ustedes me corrijan cualquier cosa. Creo que hay dos tratados que tienen que ver con el adulto mayor que tienen rango constitucional y, por lo tanto, es superior a cualquier ley, resolución o decreto que pueda haber que son el tratado de San José de Costa Rica y creo que hay también otro tratado que tiene rango constitucional que es de protección al adulto mayor. ¿Estoy equivocado? La Convención Interamericana sobre la protección a los derechos humanos de las personas mayores que, es más, fue iniciativa de otros países de Argentina y que ha tenido... inclusive se ha hecho la ley reglamentaria correspondiente El año pasado, es decir, hace muy pocos meses estuvo la aprobación unánime del Senado de la Nación Ajá, bueno, porque venía demorada esa reglamentación, ¿no? Mucha... Sí, en realidad, este... me faltaba el depósito de por lo menos seis de los que habían firmado la convención en Washington en el año, creo que dieciséis y no me equivoco a este momento Sí, sí Son unos añitos, ¿no? Perdón, el problema con esa ley y con ese convenio internacional es que cuando uno lo lee tiene un nivel de detalle hermoso pero acá lo que se celebró y creo que lo comentamos en su momento es que se hubiera convertido en... que se hubiera incorporado a la Constitución ya tenía rango legal, digamos era obligatorio el uso en la Argentina los jueces tienen que aplicarla no solo los jueces sino todos los estamentos del gobierno cada organismo del gobierno tiene que... tiene que... está obligado por haber firmado el tratado a instituirla y esto tiene, entre otras pero una de las más importantes dice que todos los órganos del gobierno tienen que tomar acciones positivas para garantizar esto y la verdad es que la... exacto bueno, este es el punto hay que hacer algo no simplemente evitar hacer daño sino que hay que hacer cosas para mejorar la situación y acá hay un tema que hoy tendríamos que recordar más que nunca con la reforma del 94 la Argentina perdón, la reforma de la Constitución del 1994 la Argentina se inscribió en un grupo de países no quiero decir progresistas pero con un nuevo modelo un nuevo paradigma que tiene que ver con el progreso social con el progreso humano fue muy debatido en la reforma de la Constitución y hay dos artículos que hablan de esto y para sintetizar debates de comisión muy importantes pero no acá sino en el PNUD a nivel mundial no puede existir progreso no puede existir posibilidad de hacer nada de elegir sino hay posibilidad de elegir y si uno no tiene capacidad ¿cómo podemos pensar en que un adulto mayor con una jubilación que lo deja con suerte en la línea de pobreza puede tener capacidad de elección si no puede elegir ni siquiera qué va a comer? este es la condena que estamos dándole a los jubilados todos porque el jubilado que cobra un haber alto ¿sí? un haber de 477 mil pesos como es el haber máximo que está en la Argentina está cobrando con suerte el 95% lo estaba cobrando como activo entonces tiene que descender tiene que bajar muchísimos escalones y le es imposible mantener su nivel de vida por supuesto como siempre digo para llegar a eso tiene que haber aportado por salarios muy altos durante 42 años entonces no es solo la mínima es pobre sino que el que cobra más o menos bien mil dólares 800 dólares ¿sí? esa persona tiene que descender en su nivel de vida a niveles que no son lógicos de sostener y lo que le hacemos al jubilado es convertirlo en pobre o hacerlo bajar de una vida media cómoda a apenas sobre él así es y daba perdón Mario recién al pasar Adrián dio un número significativo las jubilaciones altas que pueden llegar en este momento a 800 dólares y que son muy pocas por otra parte es el equivalente a la mínima al piso de la mínima en la Unión Europea ¿no es cierto? aquellos que cobran exclusivamente la mínima es menos de una tercera parte del haber máximo que había puesto Cavallo en el 95 cuando estaba todo mal hemos reducido a menos de un 30 casi un 25% del haber máximo esa es la percepción que hemos tenido en la Argentina le damos una cuarta parte de lo que tenían antes Adrián yo vuelvo a un tema que de alguna forma vos esbozaste no sé definitivamente cuál fue el resultado del no sé cuál fue el pronunciamiento del juez o del amparo que formuló el colegio público de abogados frente a esa prohibición que había para que los abogados patrocinaran a los adultos mayores en sus gestiones ante el ANSES vos dijiste que había como una resolución que habría en alguna forma dado marcha atrás de esto pero en la práctica ¿cómo se está viviendo esto? está prácticamente normalizado hay algunas ciudades y algunas oficinas de ANSES que tienen alguna vuelta creo que el principal problema hoy todos los días tenemos un problema distinto perdón que lo planteé así el principal problema que tiene hoy ANSES es que no está otorgando turnos a menos de dos meses entonces cuando el que trabajó porque el tipo que trabajó y no tiene que acogerse una moratoria tiene que esperar dos meses para que lo atiendan ¿cuándo consigue turno? porque la verdad que el sistema es bastante nefasto no es que uno entra y dice bueno tenés que esperar no, no no hay turno vuelve mañana no hay turno vuelve mañana no hay turno pero van a otro momento y después de mucho tiempo de buscar uno termina encontrando y cuando le dan un turno demora dos meses en atender ANSES cuando este fue un proyecto que ya lleva casi un año abrir las moratorias de nuevo entonces creo que el ANSES podría haberse preparado para tomar un exceso de trabajo pero evidentemente no está resentido perdón 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 una cuestión menor sobre el amparo del colegio público no hay respuesta todavía pero por los tiempos judiciales la verdad es que pasó creo que tres semanas se presentó quizás un mes fue divino esta sentencia se presentó un informe sobre sobre este cambio pero de hecho la ANSES aceptó haber perdido por decirlo de alguna manera de hecho claro está bien dos cositas muy breves la la priorizar la moratoria bueno es parte de la suposición que alguien que accede a la moratoria implica un voto pero por otro lado esto que ya es perverso en sí mismo lo que estamos viendo tanto en la SUDAY también en en las agencias de PAMI es muy muy notorio en todo el país una enorme cantidad de funcionarios entre ellos los jefes de agencias y demás que durante ya hace varias semanas se han ausentado de su trabajo en forma normal porque están siendo pretendiendo serlo o activando para serlo candidatos en distintas posiciones de las futuras elecciones por parte del oficialismo en PAMI por ejemplo toda la conducción directiva de PAMI ya hace semanas que directamente no aparece no es que no aparezca políticamente no aparece administrativamente a firmar expedientes o a consentir expedientes por lo cual hay un parate administrativo que implica desde medicamentos que no se entregan prácticas sanitarias que no se pueden hacer etcétera etcétera una preguntita que a lo mejor es muy técnica pero tiene que ver con las futuras jubilaciones este hay quienes dicen que hay un componente vamos a decir que la jubilación tiene varios componentes la prestación por permanencia y la prestación básica universal hay quienes calculan que esta última estaría atrasada o está bien ajustada ¿qué pasa? para que se entienda si es muy técnica vamos a ver si lo podemos bajar fácil hay tres componentes si se quiere cuatro si estaba jubilado por FJP pero dos de ellos son lo mismo responden al tiempo trabajado y al nivel de salarios que tuviste a mayor cantidad de aportes de años de aporte tenés un mayor valor en una de estas dos prestaciones y a mayor sueldo esto refleja el tiempo y el sueldo que tenías y la otra la prestación básica universal que te referías recién Mario se supone que es eso prestación básica para todos bueno no es tan universal si es básica yo estamos de acuerdo está en el orden de los 30.000 pesos y en 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad ordenó que había que ajustarla pero no dio unos parámetros todavía el día de hoy no nos ponemos de acuerdo los jueces no tienen un criterio uniforme y sí acá voy a dar mi opinión personal está trazada y doy un dato cortito cuando se estableció con la nueva ley la PBU te valía al final de la convertibilidad valía 200 pesos en ese momento la jubilación mínima estaba en 150 pesos la jubilación mínima era una especie de garantía para aquel que no llegaba a los requisitos o tenía alguna situación muy rara pero la nueva ley de jubilación en ese momento te garantizaba un piso por arriba de los 200 pesos porque era 200 pesos de PBU 200 dólares más algo algo en función de el tiempo trabajado como decía recién y el nivel de salarios entonces la prestación pasiva universal debería valer más que la mínima está en 30 mil con una mínima de 70 creo que dije todo el valor aproximado utilizando otros valores de referencia que no son necesariamente la jubilación mínima dan entre 70 y 100 mil pesos para el valor de la prestación básica universal entonces para tomar un promedio 80 mil pesos es lo mínimo que deberá valer y vale 30 ese es el atraso que tiene y lamentablemente esto lo comentamos un tiempito la Cámara Federal de la Seguridad Social en Buenos Aires entiende que solo se debe ajustar a los saberes más bajos la Corte tiene cientos si no miles de expedientes al respecto en el interior del país es bastante variopinto el tema algunos opinan una cosa intermedia otros un poco más estamos esperando resolución de la Corte y para cerrar Eugenio también que a lo mejor tienes más repercusión hay un menú bastante importante hubo en su momento de créditos de la ANSES ahora hay quienes dicen que hay jubilados que han tomado crédito tras crédito para pagar el crédito anterior y que realmente lo están usando directamente para pagar gastos corrientes porque no le alcanzan si en general lo llamamos créditos famélicos son créditos pequeños para en general sobrellevar una situación de atrasos de algún tipo por ejemplo de alquileres o expensas y demás pero hay algo que incorporar que a su vez lo hace más dramático al tema nosotros tenemos contabilizados en una estadística muy elemental y casera que tiene que ver con los adultos mayores que pasan por la defensoría y que tienen cuestiones crediticias el 80% de los créditos de ANSES en realidad lo saca el jubilado para cubrir alguna necesidad de la familia o de un hijo o de un nieto y sobre los saberes que ya son reducidos en sí mismos después las cuotas se lo comen directamente al haber con más bancos privados sobre todo que les ofrecen créditos por fuera del sistema y que el jubilado en muchos casos ni los aceptó conscientemente y terminan los descuentos sumándose por lo cual encontramos recibos que bueno no son una exasión directamente bueno gracias a los gracias este adrián porque además estás que sé que estuviste en un congreso e hiciste un impas para poder hablar con nosotros es así no estoy en la cuna de la patria estoy en Tucumán ahora de esto de la PBU y además estuvimos debatiendo todo el día acá entre fiscales de los abogados jueces charlando un poco a ver qué se puede cuánto podemos tirar de los abogados bueno mirá mirá que justo creo que vivimos en el clavo justo en este momento que estás en esta reunión gracias Adrián te dejamos que vayas a comer alguna empanada de las tucumanas que no sé si son siempre son mejores las salteñas las tucumanas las santiagueñas así que hay una hay una discusión importante acá entre si tienen que llevar papa o no bueno te mando un abrazo en realidad la comida por autonomía en Tucumán aunque no lo crean no es la empanada sino la milanesa mira claro si es verdad eso se lo dejo para que lo averigüe esta noche bueno gracias un abrazo Adrián gracias a Eugenio a los dos igual ahí estaban el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino y el abogado previsionalista el doctor Adrián Trópolis que le hagan